Así que no es tanto la gente, sino que tienen un hilo de dónde atar y tienen un río de dónde pescar. Pero el tema de la inclusión, pues no se ve, no se ve. No se ve. La pega que una victorciona sigue siendo la misma. Ok, sí, vi que sacó, le dejó unos comentarios. No lo hice porque se me olvidó realmente. El lunes vamos a ver ese video. Yo pensé que él iba a sacar tres. Él me dijo que el fin de semana se acababa a otro. Ahora cuando lo saque, le vamos a dar para allá. Pero sí, papi, nosotros no vamos a dejar a Félix Verdejo ni en las cuestas y vamos a estar pendientes de todo lo que pase ahí. Una agenda urgente con unos principios que en efecto son inclusivos y proyectan esa inclusión desde el plano social y económico. Yo creo que cuando hablamos... Inclusivo, inclusión. Todo en una misma oración. Esta vez está, está... Ella le lavaron el cerebro en su cabeza. Y ella, si ella pudiera, muchachos, llevaba a los LBT y todo para allá. Hablamos del discurso de la oposición. Si miramos los titulares, y creo que Víctor Sáenz no ha logrado ser efectiva en rebatir eso. Los titulares son la alianza independentista, comunista... ¡La alianza independentista, la verdad! Los de izquierda, los de izquierda, los de izquierda son los de izquierda. Entonces mira, Félix Luzardo, aquí creo que cuando Ricardo Rosselló era gobernador, Trump, o el que estaba, yo creo que era Trump, le dijo, mira, vamos a considerar lo de la estadidad, pero me tienes que dar la mitad de senadores demócratas y la mitad republicanos. Y no pudieron conseguir los republicanos, porque es que ellos todos son demócratas. Eso, por eso, fue que no tomaron, ¿sabes? No tomaron en consideración hacernos Estado. Para que seamos Estado, tenemos que tener líder republicano. Y los PNP saben eso. Por eso es que yo a los PNP no le creo, mano. Yo voy a votar esta LIDA, solo para darle la cara a los mismos PNP también. Ah, pero aquí queremos ser Estado, dejen de estar con el cuento de la zanahoria. Pero realmente no somos Estado, porque no tenemos políticos republicanos. Y el Congreso no va a darnos la estadidad mientras todos los líderes sean demócratas. No va a pasar. Eso no va a pasar. Lista mismo. Hoy viene el grupo del movimiento independentista y han logrado pegarle ese chicle. Gracias, Luz. Yo sé que nosotros tenemos que ver mucho ahí. Agradezca al chat, a mí, a YouTube, a todo el mundo, porque los encajonamos en la izquierda. Pero es que son izquierdas. ¿Qué ella quiere? No, mírame a que ve. Y soy de derecha. ¿Qué ella quiere? Que la derecha centra. La izquierda centra. Muñeca, son independentistas de izquierda. No hay de otra forma. No podemos ver de otra forma, porque es que son de izquierda. Ahora están ellos ahí. Ellos son woke. Los woke. ¿No has visto cuántas veces he dicho la palabra inclusivo? Esto se cree que está hablando en las escuelas. A Víctor Siona, y creo que Víctor Siona tiene que hacer un esfuerzo mayor. Y en su deferencia, sabe. Greco, tienes toda la razón. Puede ser, si Proyecto Dignidad se pone las pilas y se mete bien para los republicanos, ellos no pueden hacer llegar a una estadidad. Ellos pueden hacer que esto pase. Y si no pasara la estadidad, por lo menos que ellos gobiernen y traigan valores para la escuela. Traigan valores a los niños. Deporte. Olvídate de estar financiando comunidades LGBT. No, 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 no. Deporte, baloncesto, ciencias, matemáticas, ingeniería. Vamos a seguir creando los que son. Nosotros no tenemos recursos. Aquí no se vende el café hace un año. Y el café de otros países es más barato. El agua de mar no la podemos vender muy cara porque hay agua de mar en todos lados. La arena está barata. No tenemos mano de obra porque los chinos venden la mano de obra más barata. ¿Qué recurso tiene Puerto Rico para sacarle dinero? Las ayudas federales, más nada. Nuestro recurso es los chavos americanos, los que nos dan. O sea, es real, real, real. No tenemos mucho para negociar con otros países como ellos que quieren negociar con China, yo no sé qué. Claro, Greco, es verdad. ¿Y sabes qué? El pueblo, gracias a YouTube y a todas estas cosas, nosotros nos podemos comunicar. Hoy en día, alguien como yo puede estar hablando con ustedes, que muchos están en Puerto Rico, muchos están en Estados Unidos. Pero antes esto no se podía. Antes nosotros veíamos las noticias. Lo que dijera el 2, el 4, el 11. Eso es lo que es. Ahora yo ni veo el 2, el 4, el 11. Ahora es lo que el pueblo habla en las redes, en los comentarios, en los videos, en Instagram, aquí, allá. Ahora el pueblo dice, no, 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 eso no me gusta. Esto es lo que yo quiero. Ya las noticias no nos pueden manipular. Al contrario. Ahora las noticias. Cuando alguno de estos videos se va a viral, las noticias lo publican. Siempre era la noticia de la noticia para nosotros. Ahora los canales grandes cogen contenido hecho por independientes y los ponen. Gracias, José Alvarado. Gracias por esto, por ayudarnos. Y mi gente, dale like. Mira. 94 en el en vivo y 60 y pico de like. Está bien. Estamos bien, estamos bien. Vamos gozando. Sabiamente. Porque ha sido sabiamente. Eso es verdad, espérate, Luzardo. Mi ley ganó. Argentina, que era lo más feminista y de izquierda posible. Argentina y Francia son de derecha, que eso era lo más izquierda que pueda. El péndulo está jadeando por la derecha porque es que nosotros somos los adultos. Somos nosotros y somos expertos en computadoras. Somos expertos en Internet, en YouTube, en todo esto. Ya yo no tengo que esperar. Yo no tengo que ser empleado de Telemundo y ser un woke de izquierda para que Telemundo me dé break en las noticias a las 5. Ya no tenemos que esperar a eso. Simplemente prendemos una cámara y arrancamos el canal. Y cuando la gente lo encuentra, sigue dándole forma. Yo tengo mi opinión bien marcada, pero el que sigue, el que conoce el podcast desde que empezamos, yo escucho todo. Yo leo todos los comentarios. Hoy hay varios comien, a veces se me pasan, pero la conversación está entre ustedes y nosotros. Si ahora mismo alguien en los comien dice algo, mira, checate esto, nosotros vamos para allá y lo vamos a chequear. Sabe que que esto tiene vida propia. El podcast es más allá de lo que yo digo. El podcast es una suma de lo que dicen estas personas, lo que dice el chat y lo que digo yo y de todo sale una verdad o por lo menos nos acercamos a la verdad. Así es que esto cambió. Esto ya no es que si las noticias nos manipulan. No, 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 nosotros somos adultos y nosotros estamos cambiando el mundo y podemos ver qué pasa en Argentina, qué pasa en Rusia, qué pasa en China y aprender. Y si mira, tú hicieron esto, esto está mal. Mira Cuba cómo está. Mira aquello, mira lo otro. Porque mi gente. No es solamente que el socialismo y el comunismo es malo, es que estar unidos con Estados Unidos es bueno porque Santo Domingo no es comunista ni socialista, pero no tienen el apoyo americano, están igual de pelados que un poco más, tienen más chavos que Cuba, pero están igual de jodidos. Haití ni se diga, me entiendes, sabe que no es solamente comunismo de izquierda, es que no están unidos con la nación más poderosa de la historia, nosotros sí. Y yo veo estos tipos queriéndose separar de Estados Unidos y es como que ajá, con quién nos vamos a asociar, con Rusia, con China. Tú eres loco, no, 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 o traen algo mejor o no traigas nada. Y de forma muy pensada. El PIB no se ha dejado etiquetar como la ultra izquierda, como señalan a Victoria Ciudadana, porque ellos siempre dicen no, no, no. Aquí juntos, pero no revueltos. Los lagartijos trepan palos y los electricistas también, pero no son lo mismo. ¿Te ríes porque te sorprende? No, 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 me río porque escuché los de los lagartijos y los electricistas. Ah, ¿y cuál es el lagartijo o cuál es el electricista? ¿El PIB es el lagartijo y el Victoria es el de los electricistas o al revés? Acho, no, Carmen Joves rompió. Lo que pasa es que es una doñita inofensiva y no lo vimos con malicia. Pero si usted escucha este podcast con malicia, usted va a decir, no, muchacho, Carmen Joves estaba on fire. Dicho sea paso, ¿cuáles son los lagartijos ahí y cuáles son los electricistas? No, 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 era una broma, no te pre... Era una broma, no te enchisme. Oye, aquí tenemos la lucha libre. Carmen Joves le acaba de hacer una supleta a Lugaro y Lugaro está pidiendo que le cuenten tres. Una, dos y tres. ¿Cuál eres tú, el lagartijo o el electricista? Qué dura. Déjame ver los cómics que me envuelvo, ok. Ok, lo del greco. Yo pienso, sí, mira, primero Dios y el Estado y todo. Pero entiendo por qué no debe estar coludido. Lo que pasa es, como antes que la iglesia mandaba más que el Estado. Pero, pero, el currículo escolar tiene que ser pensado en valores. Yo puedo entender que quizás la iglesia sea difícil porque hay unos pentecostales, unos católicos, hay satanistas. Entonces no va a haber una, no, no, tendríamos que escoger una religión general y atarnos a esa religión. Y eso es difícil. Pero, todos concordamos con que los niños son niños y las niñas son niñas. Ya, si entre medio usted se siente caballo, conejo, ratón, eso es problema suyo. Y si yo lo veo caminando como un gato, lo voy a mandar para la oficina. Y si yo lo veo actuando como un caballo, no lo voy a llevar al establo. Lo voy a llevar para el psicólogo cogido por la oreja. Sí, vente, que este tiene Guille Caballo. En vez de ahora, que ahora tiene Guille Caballo, ponle un poco de heno, ponle un poco de heno, a ver. O sea, como que, pero sí tendría en cuenta los valores a la hora de educar al pueblo. ¿Por qué? Una pregunta bien importante. ¿En Puerto Rico hay más gente que cree en Dios o hay más gente gay? ¿Cómo va a ser? Yo sé que en Puerto Rico hay mucha más gente que cree en Dios y menos gente gay. ¿Cómo va a ser que hay clases de ideología de género, pero no hay clases de religión en las escuelas? Está bien, no tienes que crear religión. Esos son los colegios católicos y los cosas yo. Pero, ¿cómo va a ser que hay clases de sex, de ideología de género, de que si te sientes mujer, que si te sientes hombre, programas hormonales, pero no hay una clase de religión? Y somos un pueblo que todo el mundo cree en Dios, pero no todo el mundo cree en la ideología. ¿Quién está empujando esa ideología? Porque el pueblo no ha votado por ningún político para que empuje eso. ¿Quién está empujando esa ideología? Ahí es que tiene que uno preguntarse. Porque si no es el gobernador, no son los senadores, no es el Congreso americano, no es el presidente. ¿Quién es? Lugaro. O sea que tú me quieres decir que ya no ha ganado unas elecciones, ni ninguno de sus corillos, pero ellos están empujando lo que ellos creen desde ahora sin ganar elecciones. ¿Y quién permite que eso pase? No sé, aquí hay que analizar bien a quién le vamos a dar el voto. Es la realidad. Yo prefiero un líder que tenga temor de Dios a un líder que sea inclusivo, a un líder que se pinte el pelo y que diga que los hombres son mujeres porque le está faltando el respeto a la mujer y al hombre. Ser mujer es bien grande. ¿Sabes? Eso de que no, son gestantes, no, que si las que paren, las que paren. ¿Cómo es que las que paren? No, eso es una mujer. Tú tienes que poder definir la mujer si tienes que usar la palabra mujer. Si usted para definir la mujer tiene que usar la palabra mujer, usted no sabe lo que es una mujer entonces. No pretendo que lo defina, es una broma. Es más, lo retiro. No lo dije. Borren lo que no lo dije. Pero lo que quiero decir es que el PIB ha sido sabio al salvaguardar su... Dímelo, David. Tuvo 50 años para aprender que para ganar una elección en Puerto Rico, la realidad es que todavía hay un miedo terrible a la independencia, que hoy se celebra la independencia de los Estados Unidos y para eso, sí, al puertorriqueño le encantan los fuegos artificiales y... Pero es que... Hello, 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 hello. Esta tipa como que no entiende. Estados Unidos es independiente y nosotros somos parte de Estados Unidos. Claro que la vamos a defender. Claro que vamos a celebrar con fuegos artificiales. Porque somos parte de Estados Unidos. A mí me... Yo no tengo ningún problema con decir que soy parte de Estados Unidos ni que somos territorio. Y... Me puedo mudar para Florida mañana. Nada me lo impide. Me puedo mudar para Nueva York pasado mañana. Nada me lo impide. Simplemente vivimos en la islita del Caribe. Perfecto. Todo el mundo quisiera vivir en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque estás en el Caribe. Eres parte de la nación más poderosa. Y tiene las protecciones jurídicas y legales, militares, de todo. De ser un americano. Entonces, esta lo dice como que... Ah, pero celebra la independencia de ellos y a nosotros no. Porque la independencia tuya es independizarnos de ellos, que son los más poderosos de ahora mismo. ¿Cómo? ¿Por qué yo me quiero quitar de la ganga más poderosa del mundo? No tiene sentido. Tú no ves a la gente caminando dos semanas por el monte, que se lo pueden comer las culebras, los ríos, con los bebés. Que si el tren de la muerte, caminando para Estados Unidos, tú no los ves. Tú no los ves en Cuba que se tiran en Balsa. Tú no los ves en Santo Domingo que se tiran en Yola. Pero todavía tú no ves a los boricuas tirándose en Balsa para ningún lado. ¿Verdad que no? Pues por algo debe ser. O no le encuentras la lógica. Y coño, los boricuas no se van en Balsa. ¿Por qué? Porque nos podemos ir en avión. No tenemos que montar en una Balsa para ir a ningún lugar. Y eso no vale. No, eso no vale. No, no, porque eso no vale. Y es increíble cómo le temen a la independencia propia. ¿Y cómo explicas tú entonces que la carta de presentación que más éxito le ha traído a Juan, a Juan Dalmago, a quien conozco y quiero y respeto a una persona inteligente, una persona íntegra? Pero la carta de presentación no es la independencia ya. No es la independencia, es la administración de lo que hay, de la colonia. ¡Ay, la linda! ¡La linda! Vamos, yo, 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 mira, este, yo, yo soy de partido independentista, pero tranquilo, tranquilo, que eso nada más es el nombre. Eso no, vía de ser la independencia. Déjame bregar con los chavitos americanos, que esos sí son buenos. ¡Ay, como les gusta! Entonces, déjame contestar acá. Mira, ok, yo entiendo lo que están diciendo de la escuela y las religiones y todo eso. Por eso es que yo digo que como hay muchas religiones, hay gente que es pertecostada, adventista, católico, pues habría que escoger una religión completa. Entonces, esa separación de iglesia y Estado, yo pienso que es saludable. Al César es lo que el César y a Dios es lo que es de Dios, ¿me entiendes? Pero tiene que ser, ok, no es que implantemos religión en la escuela, pero la política pública tiene que tener la perspectiva de religión, la perspectiva de familia. Porque acuérdate que para tu criar un buen ingeniero, tus papás tienen que haberlo criado bien cuando joven, porque si crías un ingeniero ladrón, se va a robar los cables cuando llega la energía eléctrica. Si crías un abogado ladrón, va a meter preso a gente inocente. So, esos valores tienen que estar en la casa y en la escuela debe haber clases de ética, aquello, lo otro. Pero por lo menos, está bien, no tienes que dar clases de religión en la escuela, pero no puedes dar clases de ideología de género. O sea, no vas a dar clases de religión, pero no puedes dar clases de lo opuesto a la religión, que es lo opuesto a la religión, la ideología de género. Porque si no, pues entonces, ah, pues no, pues si vas a dar ideología, vas a tener que dar religión también, porque la ideología es como si fuera una religión, o por lo menos va en contra de la religión. No me des religión, pero tampoco des ideología. Es lo más justo. Eso es lo más justo que hay. Si vas a dar ideología, tienes que dar religión. Pues cómo es? Vamos a seguir dándole culto al diablo y a las manifestaciones sexuales de los adultos. Se ve? Oye, me parecen pedo, pedófil. Cómo va a ser que tú no quieres? O sea, la gente no quiere que den clases de iglesia en las escuelas, pero sí que den clases de género. Que sí que les digan. O sea, la gente no quiere que den clases de iglesia en las escuelas. O sea, la gente no quiere que den clases de iglesia en las escuelas. O sea, la gente no quiere que den clases de iglesia en las escuelas. O sea, la gente no quiere que den clases de iglesia en las escuelas. O sea, la gente no quiere que den clases de iglesia en las escuelas. O sea, la gente no quiere que den clases de iglesia en las escuelas. O sea, la gente no quiere que den clases de iglesia en las escuelas. O sea, la gente no quiere que den clases de iglesia en las escuelas. Gracias.